Integral del logaritmo natural de 1 más x al cuadrado. ¿Cómo vamos a hacer esta integral? Bueno, yo te invito a que tú pauses el video y que ahorita lo hagamos juntos, lo analicemos, veamos por dónde te sugeriría, capaz tú tomaste el mismo camino o te fuiste por otro lado, usted verá. Pero ahorita lo vamos a compartir. Así que pausa el video, inténtalo, que ahí está la clave, intentarlo. ¿Listo? ¿Listo? Empecemos. Epsilon Academy. Lo que aquí aprendes, no lo olvidas. People, logaritmo natural de 1 más x al cuadrado. Necesitamos sacarle la integral a esa cosa. ¿Cómo vamos a hacer eso? Piensa en la derivada del logaritmo natural. La derivada del logaritmo natural, si yo tengo el logaritmo natural de x, su derivada, si nosotros la derivamos, recuerda que es 1 dividido x, y al final, que al final sería por el logaritmo natural de e, pero no pasa nada, esto al final es 1. Pero, para nosotros, técnicamente, si la derivada nos está dando esto, está transformando la expresión que tengamos. ¿Qué quiere decir eso? Que, de cierta manera, si lo hacemos por integración por partes, es muy fácil y muy sencillo, pensando en y late. Inversas trigonométricas, L logarítmicas. Listo. Pero, ¿y quién sería de b? Pues, si u, si nosotros decimos que u es el logaritmo natural de 1 más x al cuadrado, de b, pues, técnicamente sería solamente el de x. Y lo hace más sencillo porque, al final, de b, si es de x, eso implica que b sería para nosotros x, ¿ok? Pero, cuando queramos sacar quién rayo es de u, pilas con regla de la cadena, ¿ok? Muchachos, pilas. Porque, cuando saquemos de u, sería la derivada del logaritmo natural, que efectivamente es 1, sobre el argumento del logaritmo, que en este caso sería 1 más x al cuadrado. Pero, a eso hay que multiplicarlo por la derivada interna, que sería 2x. Porque es la derivada de 1 más x al cuadrado. Entonces, aquí nos faltaría colocar el de x. Yo voy a reorganizar eso, voy a quitar el 1 que está en el numerador, voy a colocar esto más decente, voy a colocar este 2x aquí arribita. Vean que ahí tenemos quién rayos es de u. Mira que de u es 2x sobre 1 más x al cuadrado de x y queda mucho más decente. Si aplicamos allí, entonces, la integración por partes sería de esta manera. Mira que quedaría u por b, b es x, entonces sería x por logaritmo natural, entonces vamos a escribir aquí x por ese logaritmo natural, que es el valor de u por b, quedaría así, menos, pilas aquí con esto, menos la integral de b de u. ¿Quieres aprender matemáticas gratis? Ingresa ya a epsilonacademy.com y obtén gratis todo el contenido organizado por temas. Power Up! Sube de nivel adquiriendo una suscripción premium. Incluye 40 sesiones en vivo mensuales. Asesoría 24x7 por WhatsApp. Simuladores y actividades para practicar. Y lo mejor, sin publicidad. Ingresa ya a epsilonacademy.com y aprende de una manera diferente. Es decir que x por esta cosa. Y x por 2x arriba quedaría 2x al cuadrado. ¿Lo viste? Entonces, atención cómo va a quedar el asunto porque nos va a tocar hacer la integral de 2x al cuadrado sobre 1 más x al cuadrado. Recuerda, lo volver a colocar. Ese que está allí es de u. Y b por u, acuérdate que es b de u. b al ser x por de u. x por 2x sobre ta ta ta, queda 2x al cuadrado en el numerador. O sea, no hay nada del otro mundo allí. ¿Sí o no? Entonces voy a resaltar aquí esto que fue nuestra integración por partes. Vamos a reescribir aquí. Vamos a calcular de hecho cuál es esa integral. Me la va a traer sin el negativo. Pilas, me la va a traer sin el negativo. Y lo que voy a hacer es que ahora sí lo voy a representar como la integral. Esa integral de el 2x al cuadrado de x acá, pero el 2x está elevado al cuadrado. Ahora, voy a hacer un paréntesis. Ahorita sustituimos allá arriba. Espérate un momentico, yo quiero que veas esto. Chequea lo que vamos a implementar aquí porque es la clave del éxito de este ejercicio. No me parpadees, por favor. Resulta que esta integral que está aquí, observa. Esta integral que está acá, ese 2 se puede sacar por fuera. ¿Sí o no? Ese 2 se puede escribir fuera de la integral. Colocamos el 2 allí y se lo quitamos a la parte interna. Y mira que tendríamos esa expresión. Pero, técnicamente, técnicamente, ¿qué pasaría si nosotros, ahí como está, esa integral no puede ser integración por fracciones parciales porque técnicamente el denominador no se puede factorizar. Esto no se puede factorizar, esto no son fracciones parciales. Arriba solamente tienes x al cuadrado. Pero, si tan solo tú tuvieras 1 más x al cuadrado, ¿lo viste? Y si yo le sumo 1 y le resto 1 y separo eso en dos integrales, se puede... ¿Qué tal? Te estás dando cuenta de cómo te voy dando como la pista para entender cuál es el análisis que uno puede ir haciendo mientras está estudiando para saber si sí o si no te favorece o no algo que quieras agregar. Mira que si yo coloco 1 más x al cuadrado, pues ahora le voy a restar 1. Y arriba 1 menos 1 sigue siendo lo mismo. Y eso te va a permitir a ti separar en dos integrales. Mira, 2 que multiplica a quién. Atención porque son dos integrales ahora que voy a separar por corchetes. La integral de 1 más x al cuadrado sobre sí mismo va a quedar al final. Y eso pues sigue siendo 1 menos el otro 1, mira que separé, menos el otro 1 sobre 1 más x al cuadrado. Y eso nos favorece pero enormemente. ¿Por qué? Porque al final, aquí va el de x, porque al final una de las integrales, esto es 1, esto es la integral de 1 de x y después se resta con la integral de 1 sobre 1 más x al cuadrado que es el arco tangente. El arco tangente de aquí. ¿Por qué? Porque a vale 1 aquí. Revisa el video de tablas integrales, el video del arco tangente para que veas que lo podemos implementar. Ya, con eso, golazo. ¿Me explico? ¿Qué quiere decir esto? Que al final, panita, mira, al final para nosotros básicamente sería dos veces, la primera expresión es 1, ¿ok? 2 que multiplica a la integral de dx menos la integral de esta expresión que está aquí, dx. Esto sería 2x, ¿ok? Vamos a dejar el 2 factor común todavía. 2 que multiplica a la primera integral que es x menos la otra integral que es la arco tangente que te acabo de mencionar, ¿no? La puedes escribir así, arco tangente de x, ¿ok? Y a esto obviamente se le toca sumarse su velle constante. Pero este es el resultado de la integral que quedó en la expresión por partes que estaba aquí arriba, ¿te acuerdas? Entonces, cuando ya tenemos, por así decirlo, nuestra integral inicial, que es esta que está aquí, atención cómo lo voy a representar, que es esta que está acá, mira que yo no me traje el negativo, este resultado que está aquí, este pedacito, mira, este pedacito que está aquí, esto, básicamente es lo que obtienes en la integral que quedó en la expresión por partes, que es la que tengo allá resaltando, esa que está allí. Entonces, en esos valores que están acá, esto me lo traigo, la constante la pongo al final, que es la constante global que queda, pero pilas con el negativo, ¿ok? Pilas con el negativo, mira. O sea, es cómo sustituir todo eso por esta expresión. Entonces, básicamente, la integral que estamos buscando sería así. Mira que lo acabo de sustituir. Obvio, aquí le falta nuestra constante. Podemos reescribir esto otra vez si quieres. Mira que puse el dos factor común, pero si te apetece, podemos decir lo siguiente. Observa, este, esta expresión menos dos por X más, porque menos por menos daría más, dos veces la arcotangente de X más nuestra constante. Aquí no le puse el paréntesis porque al final no hay nada que esté multiplicando ni nadie, se sabe que la X es el argumento de la arcotangente y no pasa nada. Entonces, técnicamente, mira cómo en una integración por partes, tú llegas de una a cuál fue la expresión matemática que tú derivaste y te dio lo que está dentro de nuestra integral. ¿Te gustó? Integración por partes, quién es U, quién es de U, sustituyes, luego te queda una integral que hicimos con una estrategia milenaria, que es esta que está aquí. ¿Para qué? Para poder separar en dos integrales como ves acá. Una nos daría uno, la otra es la arcotangente y dele por ahí por abajo. Listo. Se acabó el ejercicio, muchachos. Los espero en otro para seguir practicando por allá. Chao. Muchas gracias por llegar hasta acá. Ya sabes que nuestra página es totalmente gratis para los usuarios de nuestro sistema o de YouTube y por eso te queremos invitar a apoyarnos de la siguiente forma. No te saltes las publicidades. Si puedes darle click, mucho mejor, porque de esa forma recibimos fondos. Interactúa con el contenido más allá de verlo. Los comentarios, los likes y la suscripción nos ayudan mucho. Sé miembro de nuestro canal. Solo ingresa a nuestro perfil, das click a unirme a canal, seleccionas el beneficio que se ajuste a ti y listo. Invítanos a un café en nuestra página de donaciones de PayPal, donde tú decides el monto a donar y en lo que quieres que se invierta, que puede ser en la producción de contenido o en becas para nuestros alumnos. Puedes ingresar escaneando este código. Muchas gracias por tu apoyo. Seguiremos aportando nuestro grano de arena, nuestro Epsilon a la sociedad con educación, porque somos más que una clase.